¿Se imagina utilizar productos cosméticos a base de leche de cabra? Esto ya es una realidad gracias a cinco investigadores de la Universidad de Costa Rica. El proyecto consiste en crear y mejorar productos cosméticos a base de leche de cabra. La investigación está en la tercera etapa. Ya ha habido previamente dos etapas de formulación y registro de los productos y comercialización. Ahora estamos optimizando las buenas prácticas de manufactura y ampliando la gama de productos. El proyecto es parte de los servicios que brinda el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad a entes externos. Inicialmente ellos producían lo que son los jabones y a partir de este enlace con nosotros pues han ampliado de manera bastante amplia o grande la producción de diferentes productos. Hay cremas, champús, geles, mascarillas, etc. Miel de abeja, aguas minerales y cenizas volcánicas son parte de los componentes de los productos. Sin embargo, el componente principal es la leche de cabra. Bueno, la leche de cabra favorece la absorción de nutrientes a través de la piel. El retinol y ácido láctico son sustancias que le dan propiedades importantes a la leche en lo que es la mejora, en lo que es la calidad de la piel a nivel celular. Entonces eso es lo que da una apariencia también rejuvenizadora. Esta investigación busca tener un impacto a nivel nacional por medio de la inclusión de diversos sectores. Bueno, tiene un componente social muy importante porque estamos ayudando a pequeñas empresas que tienen necesidades y las cuales nosotros podemos ayudarles a resolver. Con la ventaja de que le damos un seguimiento desde el principio, desde la creación de los productos hasta el registro y que ya se ponen en venta estos productos. Además de que hemos intentado o hemos incorporado un sistema para que haya articulación entre varios entes del sistema comercial del país. Los resultados de la investigación pasarán al sector productivo, donde se espera comercializarlos y en un futuro exportarlos.